Amigo, te voy a contar una historia. El séptimo rey del séptimo reino mandó a su séptimo caballero a rescatar a su séptima hija, que estaba retenida por una bestia de siete ojos. Y de conseguirlo, podría desposarla. Pero llegar a ella no sería nada fácil. Y después de un largo viaje, al fin llegó al castillo donde estaba la princesa enclaustrada. Y tras una épica y feroz batalla de siete horas contra la feroz bestia de siete ojos... El valiente caballero logró salir victorioso. Y por fin, en la séptima habitación del séptimo piso... ¡Eres libre, mi princesa! Llegas siete minutos tarde. Espero que hayas traído carruaje. Y al darse cuenta de que la princesa era una antipática, el caballero ahora no tiene una linda esposa. Pero sí, un nuevo mejor amigo, el cual protegería con sus siete vidas. ¡Gracias! 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 Gracias.